Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a Team Zeto y hoy tenemos nueva expansión, si chicos, la expansión que viene después de Bard of Destiny es el Battle of Chaos y no solamente tenemos el nombre, tenemos algunas cartas muy interesantes que son soporte para el Dark Magician, si chicos, tu pensabas que el Dark Magician estaba olvidado, pero no, aquí como siempre Konami te da tus cartas soporte para Dark Magician Y aquí tenemos al amiguito Magikurivo, si chicos, Kurivo vestido haciendo cosplay de Dark Magician, nivel 1, oscuridad, demonio, ataque de 300, defensa de 200 y tiene los siguientes efectos, son efectos 1 y 2, se proyectan una vez cada uno Durante tu main phase o fase de batalla, si tu tomaste daño de batalla o daño de una carta del oponente, por efecto, ese turno, efectos rápido, tu puedes enviar esta carta desde tu mano al cementerio Invoca especialmente un mago oscuro o un mago oscuro desde tu deck o cementerio Si bien el deck mago oscuro, vamos a decir pulito, 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 tiene mucha facilidad para invocar magos oscuros Este, en este caso especial, es como que un mago oscuro de sorpresón chicos, tu oponente solo espera En el battle, pum, te golpea, activas esto y invoques un mago oscuro o mago oscura para defenderte Efecto segundo Si hay un spellcaster boca arriba Que tu control es destruido por batalla O por una carta del oponente, en este efecto Tu puedes agarrar esta carta del cementerio a la mano En otras palabras, te defiendes Se te baja en vida, te defiendes Descargas esto, invocas el mago oscuro, mata el mago oscuro Y este minito regresa otra vez a la mano O sea, puedes hacer un pequeño loopcito ahí Con mucha buena defensa Luego tenemos a Dimension Conjurer O como se pronuncie, Conjure Nivel 1, oscuridad, spellcaster, ataque 500, defensa 500 Solamente puedes activar el efecto 1 y 2 con el nombre de esta carta 1 es por turno Si esta carta es invoca de forma de mano especial Tu puedes agregar un Magical Dimension Desde tu deck o cementerio a la mano Magical Dimension, por los que no recuerdan chicos Es esa magia rápida, algo antigua En la cual te gustas uno de tus maguitos, diría yo Bajas otro maguito a la mano y revientas un mono O carta al oponente Algo así O sea, esa que agrega esa carta obviamente ayuda A pesar que realmente Diría que los decks de Arma y ya no lo llevan últimamente Pero oye, siempre puede dar Si esta carta es enviada desde tu zona de monstruos al cementerio Tu puedes robar cartas igual al número de spellcaster Que tu controles Entonces pon el número de cartas desde tu mano al topo de la baraja en cualquier orden En otras palabras chicos, este menudo te arregla la mano No está mal En el caso de que quieras jugar con Magical Dimension Como en los viejos tiempos, como en la era vintage Luego tenemos a Timayus y el dragón del destino Si chicos, ha regresado a Timayus En forma de naranjita Si chicos, ahora es un monstruito invocable Esto nivel 8 Luz, dragón, efecto Ataque de 1800, defensa de 1800 Solo se puede activar el primer y el segundo efecto Con nombre de cartas de por turno Tu puedes enviar un spellcaster Monstruo O una magia o trampa que especifique a Uliste Dar Magician en el texto Desde tu mano boca arriba en el campo del cementerio En otras palabras, podrás botar tu círculo de los hechizos Invoca de la mano Para invocar este amiguito de la mano En otras palabras, este wey Este dragóncito baja con mucha facilidad al campo Donde tú vas en Face Tú puedes invocar por fusión Monstruo de fusión De la extra de usando monstruos Desde tu mano al campo Como material de fusión Incluido al menos un spellcaster Ya, y este estima de Yu Así que te va a abrir la opción de algunas fusiones O varias fusiones De tus magos oscuros Y magitas en la foto Luego tenemos Illusion of Chaos Una nueva carta del caos Nivel 7 Oscuridad Espelcaster Ataque de 2100 Defensa 2500 Y tiene los siguientes efectos Tú puedes invocar por esta carta con Chaos for Wow, que novedad Solo te puedes hacer el primero y el segundo De esta carta no es por turno Tú puedes revelar esta carta en la mano Agrega un Darmagician O un monstruo No ritual Que especifique Liste El nombre de la carta En el texto Desde tu deck a la mano Que liste el nombre de esa carta En el texto Desde tu deck A la mano O sea Un más uno Entonces pon una carta Desde tu mano Al tope del dedo Y te haces un menos uno Vas a poder agregar tu magos oscuro En caso lo necesites U otras muchas opciones Salvo que no sea en ritual Lo único que no te permite Así que está bien Diré que está bueno Cuando tu oponente activa Un efecto de monstruo Efecto rápido Tú puedes regresar esta carta A la mano Y si lo haces Es invocar especialmente Un modo oscuro Desde tu cementerio What? Y si lo haces Niegas efecto Ok, ok, ok Ok, lo bajas Gastas tu carta de ritual Baja Agregas un modo oscuro O otra carta Que liste ese nombre Pero que no sea ritual Luego en el turno De la oponente Le vas a negar el efecto Renaces un modo oscuro Este devuelve la mano Y niegas el efecto De un monstruo Obviamente, ¿no? Pero la pregunta es ¿Y de ahí cómo lo vuelves a bajar? Salvo que lleves muchos Caosforo ¿Qué demonios? Bueno, ya está un poco extraño ¿Ah? Pero es negador Será cuestión de ver Cómo calza en la baraja Y ya por última carta Así que con esta nueva expansión Tenemos al Super Michael Warrior Master of Chaos O sea Un nombre más rimbombante No le puede haber puesto La foto No está mal Es como una mezcla Entre Black Luster Y más oscuro Que por cierto Ya no existía eso antes Bueno, ya Nivel 8 Oscuridad Spellcaster Ataque 3K Defensa 1500 Materiales Un más oscuro Wow, que una verdad Y un Chaos O Black Luster Ritual Monster Ok Ya Hubiera sido más Entretenido O versátil Que te dejara fusionar Un Black Luster Normal, ¿no? Pero no Tiene que ser chicos Tu Black Luster Pero el azulito El del caos O un monstruo Caos Ritual Solamente puedes activar Primero Según el tercer efecto Con el nombre de carta Una vez por turno Si esta carta Es invocada Por fusión Puedes seleccionar Un monstruo luz Y oscuridad En el cementerio Invócalos especialmente No, solo uno Selecciona un monstruo luz O oscuridad En el cementerio Invócalos especialmente Ok Este cae Podrías revivir Tu modo oscuro Según efecto Tu puedes tributar Un monstruo luz Y oscuridad Ambos chicos Uno de cada uno Y remueve Todos los monstruos Que tu oponente controle Este efecto Esta bueno Pero suponiendo Que tu oponente controle Muchos monstruos Me imagino Que alguno Te debe interrumpir Ahora En el efecto anterior Te permite renacer uno Te faltaría solamente Uno más Y yo diría que Luz es el problema Chicos O sea El Dexter Magician Realmente abunda Abunda La oscuridad No la luz Pero este dragoncito Ok Timario es luz Ok Tienes un blanco de luz Ahí tienes un blanco de luz Ahora No puedes llevar El Black Luster El que es luz Obviamente Tienes que llevar Los rituales El Black Luster Que realmente No me recuerdo Que atributos son Tierra Bueno en fin Bueno de todas maneras No creo que sean revivibles Porque no lo vas a invocar De forma correcta Suponiendo Que lo fusiones Desde la mano En fin De alguna forma Te puedes conseguir una luz Hay muchas opciones Si esta carta invocada Por fusión Es destruida Por batalla O efecto de carta Tu puedes usar un hechizo En tu cementerio Y la guerra De la mano Ok Es bueno Vas a recuperar Uno de tus tantos hechizos Que llevas En este Endemoniado Y en general Chicos Esta fusión Está interesante No lo voy a negar Va a estar divertido Bajarla Ahora El Dexter Magician Como tal Que yo recuerdo Realmente no juega Muchas cartas Del caos Por no decir ninguna Ni Black Lusters Es purito Purito mago Pero Con estas nuevas cartas Y probablemente Más que aparezcan En esta nueva expansión Va a ser aún más Entretenido Jugar Tu Dharma Y quien sabe Ojalá Competitivo Si le gustó el video Convédense que Compartirle Y dale like Se despide Su Melvin Z Bye